Procedemos con el burro que va a quitar el filtro que ya está flojo, ya quítalo a la chingada, ponla pinche, ya está, a ver no te caigas, la charola Burro García, Alvarado Ya mis chismanos, están bien resgarrosos, ya cae el filtro, ahhh está caliente, ahhh está caliente, ahhh no sale A la mamada Se cayó el aceite no? Si Ah el filtro, el filtro cae el aceite Si ¿Vamos a hacer tu chiquiradero como otra vez? Eh? Vamos a hacer tu chiquiradero como otra vez wey Estoy lleno de aceite Si Hagan las cosas bien hijo de la chingada, cuando van a prender? No 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 No